El sol se nos va, la noche llega. ¿Por qué todos queremos que se acabe el mundo? ¿Por qué todos creemos que el mundo se va a acabar? Que la Biblia, que el gran Dios va a llegar. Pero si no es el Dios, será el calendario maya, la hipocresía de la gente, las leyendas. La historia de la Biblia es la leyenda más grande del mundo. Cuentos de hadas, caperucita roja, los tres mosqueteros. Verdad o realidad, la naturaleza llega y se va, nace y se muere. Pero al fin, todos estamos aquí para saber por qué fuimos los elegidos para estar en este mundo tan bonito. Este ha sido un videoblog de Francisco Medavogue, diseñador de modas para las estrellas y el infinito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!